Información de la Megalópolis 8 con 15, momento de saber qué es lo que está sucediendo en la Megalópolis Fer, por cierto, ya tienes que unir a la Megalópolis Escuché esta noticia a Querétaro Ya es parte Así que ya va a ser parte de la Megalópolis Hay que estar muy al pendiente Rafael Pacquiano dio un mensaje hace algunos días Sobre nuevos estados que van a tener que verificar sus vehículos Que ese también es un gran tema Y ahí también, pues, están dejando Desde hace algunos meses, recordarás que ya habíamos platicado Que Querétaro, pues, se enfila a ser parte de la Megalópolis Pero bueno, empecemos con Ciudad de México Ya serían 7 Ya serían 7 Ya casi vas a estar en toda la República Mexicana informándonos Pero a ver Fer ¿De pronto a Acapulco? No, 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 Acapulco, déjalo ahí, está bien No, por favor El puerto, dejen el puerto en paz Sí, que lo dejen en paz Ya demasiadas cosas encima del puerto Tiene razón Como para pertenecer a la Megalópolis Tiene razón Oiga, no A ver, Fer, Ciudad de México Mario Delgado, senador de Morena por la Ciudad de México Presentará esta semana su solicitud al Consejo Nacional de Elecciones Para poder participar en la encuesta Para definir al candidato de este partido por la jefatura de gobierno A ver, ¿qué pasa en el Estado de México? La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Y la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México Informaron que pese a la despenalización del ingreso de menores de 18 años a sus establecimientos Seguirán en contra de la venta de bebidas alcohólicas para este grupo poblacional Fuerte polémica esto que generó la decisión del Congreso del Estado de México En despenalizar Seguirá siendo un delito Pero se va a hacer un delito solamente administrativo, por así decirlo Pero, por ejemplo, Grupo Modelo Al ratito les leo el comunicado de Grupo Modelo Está en contra Están muy enojados en Grupo Modelo Por lo que representa dejar abierta la posibilidad de vender alcohol a menores de edad Vaya, ellos ven y tienen razón La industria cervecera en su conjunto ha hecho campañas sumamente importantes De concientización de no vender alcohol a menores de edad Dejar ese pequeño resquicio de venta de alcohol a menores de edad Sí es un riesgo Y bueno, esta es una decisión que se tomó en el Estado de México Está interesante porque el día de ayer hubo una cámara La cámara, una cámara empresarial en el Estado de México Dio a conocer a través de los medios de comunicación De hecho, lo leímos al final del espacio informativo del apoyo Y de que, bueno, pues ven con buenos ojos este cambio a la legislación en el Estado de México También la Canirac dio a conocer a través de un desplegado esta posición Pero bueno, hay que entender qué es lo que sucedió en el Estado de México Qué bueno que traes este tema en las megalopolitanas Fer, Morelos Un vado que conecta con un campo de cultivo Se vino abajo en el paraje Los Reyes En la localidad de Coatlán del Río A una hora aproximadamente con la capital del Estado El paso a vehículos de carga, incluso camionetas pequeñas Fue cerrado debido al peso y vibraciones que ocasionan un colapso mayor ¿En Puebla? Once presuntos integrantes de la banda de Los Cuijes Grupo delictivo que operaba en la región sur de Puebla Irresponsable de nueve asesinatos en Huehuetlán Fueron detenidos durante un operativo Policías estatales entraron a tres domicilios Y los agentes ministeriales a uno más En el lugar fueron encontradas armas de fuego de alto calibre ¿Hidalgo? La noche de este viernes se registró un asalto a balazos En una tienda ubicada en Plaza Q En Mineral de la Reforma, esto en Pachuca Se calcula hasta el momento una pérdida de medio millón de pesos Y no se tiene pista de los probables delincuentes ¿En Tlaxcala por último? El presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos Recibió a los alumnos destacados de educación primaria Ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil de Tlaxcala Como parte de la Convivencia Cultural 2017 Que se llevó a cabo del 6 al 11 de agosto Muchas gracias a Fernanda G. Tamayo Con la información de la Megalópolis Fer, más adelante regresamos contigo Con lo que está sucediendo en las redes sociales Temas virales, videos y todo ello Claro que sí Muchas gracias a Fernanda G. Tamayo Gracias a Fernanda G. Tamayo